Los fans asiáticos del grupo de K-Pop en Hypen piden cambios en la coreografía de su nueva canción Bite Me y llegaron a enviar camiones con letreros de protestas exigiendo el cambio. Lo que piden es eliminar completamente la coreografía en pareja con las bailarinas. Las fans argumentaron que se ven como un grupo mixto de 14 personas y que las bailarinas distraen la atención de los 7 miembros en el escenario. También creen que la coreografía es anticuada y sugerente para los chicos que tienen en promedio 19 años, incluyendo a menores de edad. Otros fans, principalmente no orientales, se oponen y piden firmemente que no se cambie la coreografía. Piensan que los fans no se están quejando por el beneficio de los miembros, sino por los celos hacia las bailarinas y que la coreografía no es tan sugerente y que se trata de una preferencia personal de los fans. ¿Crees que la empresa debe ceder ante las demandas de los fans para cambiar la coreografía? ¿O debe mantenerse firme en su decisión inicial manteniendo la libertad artística del grupo?